¿A tus hijos les cuesta probar alimentos diferentes? Pues hoy te traigo un juego para toda la familia. Toma nota. La idea de este juego, que se llama Cata de Alimentos, es juntarnos toda la familia y probar alimentos nuevos o diferentes, según lo valientes que seáis, de una forma consciente, para prestar atención a diferentes aspectos que en el día a día a lo mejor no tenemos en cuenta. Hay veces que sentimos rechazos a algunos alimentos y ni siquiera los hemos probado. Lo primero que necesitamos para jugar es elaborar nuestra hoja de cata, en la que apuntaremos los diferentes aspectos en los que nos queramos centrar. Apuntaremos el tipo de alimento, si está crudo o cocinado y, por ejemplo, el color, el olor, la textura, el sabor y si me ha resultado agradable o no. Después necesito tener el bodegón de alimentos en el que voy a hacer la cata. Pueden ser de todo tipo, lo que os guste o alimentos que no hayáis probado nunca y queráis saber si os gustan o no. Por ejemplo, si cogemos frutas, anotaríamos una frambuesa, si está crudo o cocinado, aunque tenemos frutas cocinadas, en este caso está cruda, el color que tiene, pues ya vemos que hay frutas de colores muy diferentes, si es verde clarito, si es color rojo, el olor que tiene, esto es más fácil hacerlo a lo mejor con los ojos cerrados, la textura, pues una frambuesa es más bien blandita, nos puede parecer más o menos firme, pero no tiene nada que ver a la textura que tiene una uva, por ejemplo. El sabor, en este caso sí ya, hay que probar y si te resulta agradable o no. Podéis innovar y hacer el mismo ejercicio, pero por ejemplo con los ojos vendados. Recordad que se trata de pasar un rato en familia y probando cosas nuevas. Espero que os haya gustado y que hayáis tomado nota.